La semana pasada de la mañana El día de hoy Noes 53 El famoso León El famoso Sergio Doble Le menti ¿Deberían estar los cartelitos de Namek? 11 de la mañana ¿Las que hemos visto en el camino o has visto más en la pared? Los que están guetando en la pared Vámonos manes en Trippi parado. 11 a 23. En El Salvador. Viene el itinerario. Tenemos gente en el último largo de Trippi, lo que no va a ser problema. Todo marcha sobre ruedas, dice el león. Con gusto. La hueá es finita. Circo nueve no vas, compadre. No le pongamos. Igual está lejos, ¿no? Sí. Pero está ahí a tu izquierda. Ya llegamos. Shuuu. No hay nada. Mi bebé no care for shows Mi bebé no care for clothes My baby just cares for me My baby don't care for cars and races My baby don't care for No hay nada. Mira que se ven bien juntos. Un verdadero Trippi para dos. Nuestro primer multi junto, Serjan. Yes. ¿Te gustó, León? Sí, buenísimo. Y se fue, Serjan, segundo largo Trippi. ¿Puede hacerla hacia tu cuerda? ¿Para qué? Para que se salga de ahí. Ah, bueno. El gran Serjan. No queremos que caiga arriba nuestro. No. Con mis 84 kilos. Que al lado todo agarre, ¿no? Mira, aquí podemos hacer una carrera. Estamos en paralelo. Ya, espérame. Tú por el lado más difícil. Jajaja. Buenas, Serjan. Buenas, chumas. Hay unos hoyos grandotes y ahí está la cosa. Estoy apuntándole, por ejemplo. Sí. Bastante. ¿Cómo es todo el vuelo del dron? Ahí lo hay a ver. Te veis como un bro. Tengo ganas de ir a hacer... Gracias a la vida. Uy, también quiero. Ya ves. Tengo intentado irse por ahí. Pero es más por acá. Que este me ve incómodo. Sí, es que... Es como que quería... Aprovechar estos pies. El retorno de León. Con el punta de Dama atrás. No más el San Ramón. No San Ramón. Todos los videos anteriores... Corrección. Se corrigen. Se derrotas. Gracias, señor Cuerdas. Hola. Gracias. No quería dedicarte a investigar. Que no me gusta investigar cuando hay charlas. Porque como no las veo... No entendía. Era una referencia a su vida laboral. Este es como un bedollo, creo. ¿Tanto? Este es bueno. Es un bedollo de gimnasio. En la vida real es... Te espoteamos. Aquí vamos, locos. Tienes que pedir un deseo. Bienvenido a Microclima. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuál es tu canción, León? Eh... ¿Masas favoritas? No, tienes que ir tarareando una canción. Y bailándola. Mambo No. 5. 1, 2, 3, 4, 5. La hueá mala. Bueno. Fuimos Paviña. Y repitió esa canción 4 veces. Pues es la única que el público lo conocía. Bien. Bienvenido a Microclima. Hay que alimentar al monstruo. ¿Por qué Dios, bueno, hizo 30 metros más? Se junten las paredes. Dios actúa en formas misteriosas. Sí. Cernak está ahí. Una carta a San Pedro. Vamos a hacer la vieja del Cernak. Hay unos pintores japoneses que se dedicaban a arreglar la montaña. No, no me gustan esas formas. Poco estética. Y allá en el monte Fujin, un poco más... Al ladito. Tengo que ver fotos. No grabé el almuerzo, pero esto fue el almuerzo. A pie de vía. Ahí te ofrezco la magia en la postproducción. Eso, después pa' tu derecha. Ahí te ofrezco la magia. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! Por la temada en medio, pero la más clásica es la tía de la cuba roja. Se ve un poquito de esploma, es muy cómodo. ¿Qué te dice? Buenas tardes, Jan. Me gusta de tu pantalón nuevo que tiene el doble formal, de matrimonio. O tú los planchas así, y quieres escalar elegante. Venía así, que veras que usa. ¿Tengo una radio? ¿Te paso? Radios del sol. Este es largo del largo. ¿Te pasa, no? Ya, po. Estábamos grabándolo, pero tengo que darte cuerda que es más importante que tu clip. Para quien más prefiere los clips, yo creo. Qué buen bíceps, Germán. Voy y vuelvo. Esa es una toma, eh. En la fisura arriba cambiándote de pared. Mira el cóndor, Germán. Hay otro, hay otro, hay otro. Puro poroto. Puro poroto. Hola. ¿Ah? Lo he visto. No sé si sería. Sí, pásalo más. Fíjense. ¿Qué tal? Está increíble esta wea, man. Un sueño. Te ganaste el mejor largo, yo creo, del día. No, es que viene hermoso, man. Me lo desplomamos. Te lo regalo feliz. Te lo regalo. Te lo regalo. Te lo regalo. Te lo regalo. Qué buen ruedera. Y ya voy. Tiene la ruedera. i wish i knew how it would feel to be free i wish i could break all the chains holding me i wish i could say all the things that i should say say i'm loud say i'm clear for the whole round world to hear i wish i could share all the love that's in my heart remove all the bars that keep us apart i wish you could know what it means to be me then you'd see and agree that every man should be free i wish i could give all i'm longing to give i wish i could live like i'm longing to live i wish i could do all the things that i can do though i'm way overdue i'd be starting anew well i wish i could be like a bird in the sky how sweet it would be if by my heart i could fly i'd soar to the sun and look down at the sea then i'd sing cause i know yeah i'd sing cause i know yeah then i'd sing cause i know i'd know how it feels i'd know how it feels to be free yeah yeah i'd know how it feels yes i'd know i'd know how it feels how it feels to be free oh lord yeah yeah